Bueno, primero que nada decirte que este arranque del nuevo proceso electoral 2017-2018 viene con una reforma electoral muy muy clara, en la cual ya se contempla el uso de las campañas, perdón, de sancionar las campañas negras que se manejan de esta forma. Nosotros en Acción Nacional hemos sido muy puntuales y hemos señalado todos estos actos que desafortunadamente los ciudadanos reprueban, que es el uso faccioso también de las campañas y de los espectaculares, de los periódicos que desinformen todas estas páginas electrónicas que hoy están surgiendo, que desinforman a la ciudadanía, pues bueno, estamos pidiéndole sobre todo a los partidos políticos que vamos a contender que seamos respetuosos, primero que nada de las instituciones y en segundo lugar también de la propia ciudad. ¿Alianzas tienen contempladas? Sí, tenemos contempladas alianzas en lo local, obviamente si se da este frente amplio democrático que se persigue a nivel nacional, pues tendremos que buscar las condiciones para saber dentro de lo local, de lo local, perdón, con qué partidos políticos aliarnos. Acción Nacional está abierto, sabemos perfectamente con quiénes sí y con quiénes no, nosotros hemos dicho claramente que con el PRD en la capital no vamos, en el PRD yo creo que hay personas muy, muy respetuosas, muy honorables, pero desafortunadamente este grupo político que hoy controla el PRD, pues no le vemos garantías para poder aliarnos.